En el cole o en la escuela leímos obras costarricenses, pero la verdad es que la literatura costarricense ha marcado nuestra sociedad y puede llegar a ser más interesante de lo que pensamos. Por eso, acá te van tres curiosidades sobre la literatura tica. Primera curiosidad, mientras que en Guatemala la imprenta llegó en 1660, a Costa Rica llegó hasta 1830. Segunda curiosidad, la primera publicación formal de nuestra literatura ocurrió en 1891 de la mano de Máximo Fernández. Tras leer en una revista que en Costa Rica se cultivaba mejor el café que los poetas, se motivó a recopilar poemas de amigos y publicar el tomo Lira Costarricense. Y tercera curiosidad, si bien, según estadísticas internacionales, Costa Rica es el país en Centroamérica quien más publica y exporta libros, cada año se registra un descenso en la lectura de libros por año por persona. En Libros al Aire, programa producido por 15 UCR y Editorial UCR, conoceremos el fascinante mundo de la literatura costarricense de la mano de sus autores y autoras. Este y otros contenidos los puedes encontrar en la plataforma de streaming de accesolibre UCRQ.tv. Yo soy Mila y nos vemos en la siguiente edición de Q Curiosidades.